¿Y qué tal con la lectora? Ay, cabrón. ¿Y qué tal con la lectora? Yo soy Bruno y este es mi canal Abnormal Reader y hoy les traigo mi pequeño wrap up del mes de abril y mayo. Espero que les guste. ¡Comenzamos! Y bueno chavos, nuevamente tengo tos, por eso no tuvieron video o varios videos la semana pasada. No sé si todavía me escuchan, sigo jadeando, estoy mal, no estoy tan chido. Pero bueno, les voy a traer el video del wrap up porque ya acabó el mes de mayo y creo que tengo que hablarles de los libros que he leído en estos últimos dos meses que han sido muy buenos para mí. El primero que lamentablemente no tengo en físico y que leí a finales, no, perdón, a inicios de abril ha sido cárcel de amor, que no me acuerdo el autor la verdad, pero les va a aparecer la pantalla por aquí, o sea la portada por aquí en una parte de la pantalla y habla más o menos de esa concepción que se tenía en la Edad Media acerca de lo que era el amor. El amor en general era considerado una enfermedad y no cualquier enfermedad, era considerada de las enfermedades que más te dañaba y más te perturbaba. Entonces digamos que se tenía esa conciencia, ¿no? Aparte de obviamente todo lo que te decía la iglesia y todo lo que, digamoslo de esta manera, inculcaba el cristianismo, la gente veía que las personas que se enamoraban perdían la razón y simplemente pensaban en cosas banales hasta ciertos puntos sexuales que eran impuras y vaya, eso perturbaba no solo la mente sino el cuerpo porque adelgazabas muchísimo y dejabas de pensar en ti solamente y pensabas en la otra persona. Creíamos que nos trata de eso, de un hombre que está encerrado metafóricamente o alegóricamente dentro de la cárcel de amor y cómo manda a su lacayo, a su compadre, a su compañero a decirle a la mujer de la que está enamorado que abogue por él, o sea que lo comprenda, que está enamorado y que necesita de sí, ¿no? De ella. Y es un texto muy interesante, tiene unas cifras muy, 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 muy bonitas y créanme que a mí me gustó porque te preparan para el siguiente libro del que les voy a hablar. Cabe destacar que se los voy a poner en orden de cómo los fui leyendo para que, pues, vean más o menos cómo organizan mis lecturas, ¿no? Y entiendan más o menos qué onda. El siguiente que ya sí se los puedo mostrar es este librito, chiquito, pequeño, guapo, La Celestina, sí lo acabé de leer, sin embargo tengo aquí como que un separador que marca una parte que me gustó muchísimo que es la descripción de Celestina la cual ocupé para el trabajo final en general de la materia de literatura medieval ya no voy a tener que leer libros medievales. Este libro es magnífico, es, yo creo, al menos de esta manera, el segundo libro más importante desde mi perspectiva en toda la literatura española ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, bueno, no solo españoles, hispanohablante, ¿por qué? Bueno, Fernando de Rojas, que es el autor, marca esos vicios, intenta marcar en este libro todos los vicios de la sociedad contemporánea. Esta sociedad, les doy un contexto histórico un poco más rápido, digamos que están cerca, están entre ese paso entre el medievo y el renacimiento, ya casi el humanismo, o sea, esta obra fue escrita, si bien no al mismo tiempo, muy cercanas las fechas que la divina comedia. Y es un libro fascinante porque te enseña, aunque no lo crean, todo el poder de la literatura. Digamos que tú inicias con Calisto, este es un hombre que ha sido, digamos, convertido, ha sido convertido de judío a español, que era algo más o menos usual en esa época, de judío español, diagonal de judío cristiano, perdón, que se enamora de Belivea, una mujer que es descrita como no la más dotada y tal vez no la más bella del universo, pero simplemente Calisto está enamorado de ella. Calisto tiene a su mejor amigo, también su cuate, llamado Sempronio, que desde mi perspectiva es uno de los personajes, tal vez uno de los personajes más misóginos de toda la literatura universal, porque es una persona que en realidad detesta mucho a las mujeres y las trata o habla de ellas de una manera muy, muy, muy fea. Sin embargo, intenta sacar provecho de todas las oportunidades que tenga ahí entre ellas, pues es ayudar a que su señor logre conquistar a Melivea. Y para eso, y entre otros personajes, así, forman un pequeño, una pequeña triquiñuela con la que llaman a una, digamosla así, trotaconventos, se les llamaba, que eran mujeres que iban de convento en convento ofreciendo ciertos materiales, pero esta trotaconventos no es algo usual. Esta mujer tiene características muy especiales, les digo, representa todos los vicios que podía tener una mujer en esa época. Digamos que era prostituta, hacía magia, hechicería, muchísimas cosas, cosía virgos, eso, jajaja, esas cosas son interesantes. Vaya, sabía de mucha magia y lo que hace es encantar un pequeño carrete de hilo y se lo va a vender a Melivea para que estos queden enamorados. Esta es una obra, una trágica comedia muy, muy, muy buena. Y les digo, es una trágica comedia que siento que todo el mundo debe leer a pesar de que puede ser considerada pesada. Te enseñan lo poderoso, lo poderoso que es la literatura, te hace creer, te hace pensar, ¿no?, o querer algo que en realidad no deberías de querer. ¿A qué me refiero? Digamos que llega un punto en este libro en el que a pesar de que la Celestina es una canija, es una, digamos, una persona muy astuta que ha tenido que salir adelante por sí misma y que hace cosas que en ese entonces eran totalmente satanizadas, tú terminas queriéndola y terminas lamentando todos los hechos que ocurren en este libro. Es trágica comedia, o sea, que es la unión de una comedia y algo trágico. Es comedia porque es una, es algo muy simple, es algo muy, no son cosas muy rebuscadas, es un lenguaje un poco más rápido, más usual. Vaya, hasta te ponen el ja, 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 ja en los textos aquí, que se supone que es una obra de teatro, pero fue escrita, verse para leerse, no tanto como para interpretarse. Y tragedia por cosas que suceden al final que no les puedo decir, pero créanme que esto es un libro buenísimo y yo se los recomiendo ampliamente, leanlo, La Celestina de Fernando de Rojas. Y bueno, a este libro creo que no tengo que hablar mucho, ya tienen una reseña y me refiero a Ginebra Reina del País de Verano. Las reseñas se las voy a estar dejando por acá. Y bueno, como les dije, es un libro buenísimo, en el que te introducen a esa literatura medieval arturiana desde una perspectiva muy diferente que es la perspectiva de Ginebra. Y te cuentan muchas de las hazañas que tú puedes encontrar en textos antiguos, ya sea ingleses, hasta españoles, y obviamente galos, o sea, franceses, vistos desde la perspectiva de Ginebra, lo cual lo hace un libro muy interesante. Su segunda parte la tengo aquí, ya la quiero leer. Y créanme que este libro es muy, muy, muy bueno. Yo lo disfruté, es algo grande, en un inicio es un poco, digamos, introductorio, pero es un muy buen libro y se los recomiendo ampliamente. Así que vayan a checar la reseña por si les llama la atención. Sobre todo a todas las mujeres que les guste más o menos esto de la literatura medieval y las mujeres que les guste el género femenino, donde sus personajes femeninos sean fuertes y diferentes, este libro te puede gustar. Y bueno, de ahí en adelante comencé a leer algo un poco más actual, ni tan actual, a decir verdad, que es este libro, es maravilloso, Flor Negra, símbolo de oro, de Ramón Valdés Elizondo. Créanme que es un libro buenísimo, buenísimo. Yo lo disfruté mucho, es un libro muy cortito que se te va como el agua entre las manos, en serio, lo disfruté demasiado. Es una fantasía, fantasía mexicana, o sea, totalmente mexicana hecho, totalmente en México. ¿Por qué? Porque no se va por los cánones de la fantasía de los dragones y las hadas y esas criaturas fantásticas, no. México tiene mucho, su cultura en general tiene mucho de dónde sacar fantasía y este hombre nos lo demuestra, hace fantasía acerca del mayab, o sea, todo eso que tiene que ver con los mayas, todos sus territorios, toda su cultura, todo su politeísmo, toda su magia. Se ve marcada en este libro, es maravilloso. Ramón Valdés Elizondo hace un trabajo impresionante. Yo la verdad le voy a dar una reseña a este libro, espérenla pronto, porque se lo merece, se lo merece. Tuvo 4 sobre 5 estrellas en Goodreads este libro. No me sorprendería, en serio, no me sorprendería que esté dentro de mis mejores libros del año. Y no solo porque sea mexicano, y no solo porque sea fantasía, sino porque en serio es un buen trabajo que se hace. Es un trabajo de investigación muy interesante, el que recopila Ramón Valdés. Y es, creo yo en algún momento, y como puse en mi reseña de Goodreads, que creo que se las voy a dejar aquí abajo también. De todos los que tenga aquí, se las voy a dejar. Va a ser en algún momento un referente casi obligado de la literatura que tenga que ver con los mayas. En serio, recomendadísimo. O sea, creo que de los libros que les voy a mostrar en este, en este wrap-up, este es uno de los que más recomiendo. Después pasé a leer un libro algo interesante, que la verdad a mí me gustó muchísimo, y es Ferrells, el que habla con los cuervos. Este es una, no sé si contarlo como distopía, porque la verdad no sé si cuenta como distopía, pero es una fantasía muy interesante. Digamos que es una sociedad distópica, si lo podemos poner así, en donde algunas partes de la ciudad, o al menos esta ciudad en la que se encuentran, los personajes ha sido destruida, digamos, por una cierta guerra que se nos plantea muy lejana en un inicio, pero que cada vez que vas avanzando en la trama, lo vas descubriendo. Y bueno, nos introducen un personaje que, como dice Andrés Addiction en alguno de sus videos, tiene un nombre un poco soso, que es Kuh, que es el sonido respectivo que podrían hacer los cuervos. Y bueno, yo siento que eso no fue lo más acertado desde mi perspectiva. No es lo correcto, supongo, no fue lo mejor que pude haber hecho el autor, que por cierto, ¿cómo se llama? Jacob Gray. Pero es un muy buen libro, yo lo disfruté muchísimo. También es cortito, no más de 300 páginas, no más de 250, si no me equivoco. Se te va muy rápido, yo lo disfruté, me lo leía muy... Desde que lo leí yo dije, no sé, son cuervos, y pues tiene que haber una cierta referencia a Poe, porque en la literatura estadounidense es muy difícil hablar de cuervos hoy en día y no poner una cierta referencia a Poe. Y efectivamente, no sé si fue intencional o no intencional del autor, pero utiliza el cuervo como una figura de la muerte y la resurrección. Digámoslo así, de ese vínculo con la muerte, cosa que también se utiliza en el cuervo de Edgar Allan Poe. Y bueno, me gustó muchísimo. El personaje principal me gustó. La historia me atrapó mucho. Les cuento, digamos, que existe una cierta población de gente que tiene ese pequeño contacto con los animales. Y en esta ciudad se supone que hubo en algún momento muchas personas que son los ferales que pueden hablar con los animales y Carl es la persona que puede hablar con los cuervos. Se están enfrentando contra un malo que al parecer está muerto, pero que está por resurgir o eso parece que va a surgir a partir de que unas personas se escapan de la cárcel. Es muy interesante, la verdad, es muy interesante. Nuestro personaje es huérfano, se pueden identificar de alguna manera con él. Yo logré identificarme en ciertos aspectos. En algunos momentos sentí que Jacob Ray tomó mucho, o sea, tiene una referencia muy fuerte, una influencia muy fuerte de las historias de Harry Potter, pero créanme que lo disfruté bastante y se los recomiendo ampliamente. Que por cierto, este libro, como dije en mi book haul, está recomendado por Mordido y ya veo por qué lo recomienda Mordido. A mí me gustó muchísimo. Pasemos con otro libro y es buenísimo. O sea, neta le puse cinco estrellas y me refiero a la quinta o la de Rick Janney. Sé que muchos de ustedes ya han de saber de este libro. Salió, si no me equivoco, el año pasado o a inicios de este año, no me acuerdo. Pero es un libro muy, muy, muy bueno. Se habló mucho de él en la comunidad de BookTube en inglés. Y créanme que yo lo disfruté bastante, bastante. Te atrapa desde la primera página. Su edición es deliciosa. O sea, tú lo tocas y es delicioso. La historia es increíble. Intenta romperte todos esos paradigmas que tú tienes. Tal vez un poco hollywoodescos influenciados con la ideología americana de que, a fin de cuentas, son americanos, ¿no? Y pueden contra todo. Hasta contra los aliens. Intenta romper todos esos paradigmas, créanme. Y eso me gustó. Que es un total realismo. Al menos en ese sentido, obviamente. Ciencia ficción. Pero es un total realismo en ese sentido. Una crudeza de... Si ellos llegan, o sea, si los extraterrestres llegan a este planeta, lo más seguro es que no haya salvación. Y créanme que este libro te lo plantea muy, muy, muy bien. Es un libro en donde un oso de peluche y el mismo jugador de ajedrez pueden llegar a tener diferentes interpretaciones. Vaya, qué buen libro. O sea, en serio, me gustó. Yo iba en ciego en toda la trama. En ningún momento logré adivinar hacia dónde iba el final. Y créanme que me tuve que resistir a leer directamente el segundo libro. Quiero que espere un poquito porque todavía falta para que salga el tercero. Entonces, quién sabe. Está muy, muy bueno este libro. Yo se los recomiendo ampliamente. Tiene cinco estrellas en Goodreads. Creo que ya se los dije. Pero lo recalco porque este libro en definitiva, no sé. Estoy casi seguro de que va a estar en mi top 10 de este año. Y sí, este año sí vamos a tener top 10. Y bueno, sí, ya terminé con todos los libros que terminé. O sea, que logré leer en estos últimos dos meses. Pero ahora vamos con uno que me llegó hace poquito y que como ya no tenía nada que leer empecé y me refiero a El Caballero de los Siete Reinos de mi pastor George R.R.R. Martín. Bueno, creo que dije una R de más pero yo lo. Curiosamente, tengo dos libros de este así que probablemente esperen una reseña de este libro y esperen también sorteo. Eso va a estar muy genial. Y bueno, ¿de qué les puedo hablar de este libro en lo poco que llevo? Son tres cuentos que Martín ha publicado en diferentes etapas de todo este proceso que es la saga de Game of Thrones. Ya estoy a punto de terminar el primer cuento o sea, llevo un tercio del libro y me ha encantado. La prosa de Martín es magnífica, ustedes ya lo saben. Trata de una historia de los cien años antes de esta pequeña historia del juego de dramas que nos presenta Martín. Cien años antes nos muestran digamoslo así a los abuelos de Daenerys. Nos muestran un caballero andante. Se maneja la figura del caballero andante George R.R.R. Martín manejando esa figura del caballero andante es curiosa pero no les voy a decir más. Porque van a tener una reseña de este libro y aparte no la he acabado así que no se preocupen la van a tener muy pronto porque quiero que sea digamos fresquita. No tiene mucho que salir el libro así que a ver qué onda. Y bueno, como verán en el título también vamos a tratar un tema un poco interesante que es YouNow. Yo tengo mi cuenta de YouNow. Hace poco he visto que en algunos YouNow en los que me he metido han pedido que haga uno y bueno no sé si les parece que este mismo sábado hagamos uno este sábado no sé probablemente la hora la esté publicada en mi Twitter así que aquí abajo en mis redes sociales les voy a dejar tanto mi Twitter como mi cuenta de YouNow para que vayan y lo chequen me empiecen a seguir y les llega la notificación cuando inicie el live stream y bueno eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado en serio y ya saben yo soy Bruno y esto es Adnormal Reader si te gustó el video pícale en el botoncito de aquí abajo que dice suscribirse es absolutamente gratis y se ayuda a que tengamos mejor contenido en el futuro dale like si te gustó y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más lectores anormales aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar todas mis redes sociales y también te voy a dejar las reseñas en Goodreads y Lector a Ti de estos libros para que vayas y te animes yo siento que en ocasiones digo menos y más cosas en las reseñas y bueno lo que siempre repito al final yo soy Bruno esto es Adnormal Reader bye